Hey chavales de youtube, mi nombre es Terp y bueno, como habéis visto ya en la portada porque tampoco voy a liarme mucho, habéis visto una bola gigante esa bola es esta, ¿vale? que en verdad está ahí fija e iluminada por eso he querido venir de noche, porque queda mucho más guapo de noche que de día y nada, para conseguirla, para jugar un rodito con ella pues nada, le pegáis ahí un puñetazo, le pegáis unas pataditas y a rodar, ay, corre, corre, daros prisa porque se va rodando os aconsejo una moto, porque es más cómoda por aquí y nada, vamos a seguirla un poquito, porque se suele ir por el precipicio o sea, que hay que seguirla, sin que os matéis vosotros y, ostras, me he pasado, me he pasado voy a esperar que baje, ahí está, vamos a seguirla de nuevo mola más de noche porque va iluminada y en toda esta zona que no está iluminada no hay farolas, no hay nada, pues queda gracioso y se le ve bastante, ¿vale? mirad, veis esta pasaría por la carretera wow, ha pegado un bote ahí, no sé si vamos a intentar jugar vale, en este caso vendría mejor un coche pero para bajar por el acantilado, por la montaña pues viene mejor la moto vale, voy a probar una cosa no, no me vale pero bueno, por lo menos lo estoy haciendo rodar por la carretera a mí lo que me gustaría es que siguiera cayendo por la montaña porque aún queda un montón de montaña vamos a intentarlo mira, mira, ahí, ahí, ahí ahí, poquito, 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 poquito ahí está, ha pillado un arbolito venga, vamos, vamos, vamos vamos a jugar un poquito con la pelotita vale, bueno, pues madre mía, que hostia, me he dado se ha quedado encallada vamos a intentar liberarla ¿dónde está? ahí está bien ¿veis cómo se ve bien iluminada? no sé si podrá se ha quedado muy encallada voy a probar por este lado ahora vendría bien un coche vamos a ver si porque claro, con los pies pues como que no hay mucha vale, pues voy a intentar la última opción que me queda que es a granada, viva ahí voy a ponerlo por este lado a ver si explota y se va para el otro lado bueno, algo la ha movido ¿verdad? vamos a moverla así ahí sí se puede sin que vale, vamos a probar otra opción vamos para divertirnos un ratito me parece que aquí ya me estoy arriesgando corre, 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 corre la he movido, la he movido un poquito un poquito, un poquito vale, pues voy a probar a lanzar granadas una sucesión de lanzar granadas ahora que le... bueno, ahora, eso espero ahí está, ahí está, venga, vamos, vamos, vamos ahora que no la mueve, que no la mueve ahora sí, ahora sí ahora yo sabía que hay muchas cosas que se arregla la bomba uy, pues tampoco es que haya bajado mucho, eh vale, vamos a ver si podemos por aquí bueno, pero es que se dejó la moto tan cerca como que va a explotar y no mola lo que mola es ver como rueda la bola esta y bueno, lo que no os he dicho hasta ahora, que os lo voy a decir eh el imágenes estaba mirando casi a cámara eh, es que eh, donde encontrarlo, ¿vale? porque esto también es bastante importante ya no creo que la pueda mover porque se ha quedado bastante encallada ahí pero bueno, podemos intentar ah, vale, ya no sé ni dónde ha tirado eh, bueno, lo que iba vale, para encontrar esa bola y poder jugar un ratito con ella está uy, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde hemos bajado muchísimo? no, no, no hemos bajado tanto está por... uff como se me ha ido la perola a ver si va a decir dónde está y ahora se me ha ido completamente ah, vale, vale, vale es que ha ido pensaba que había rodado desde arriba hacia abajo pero, vale lo que iba es aquí, ¿vale? desde aquí entonces ha ido rodando hasta este lado ¿vale? que ese es el problema bueno, pues es aquí ¿vale? pi, 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 pi vale, pues hasta ahí es donde podéis encontrar esta bola ya os digo de noche es más bonita más porque está iluminada vamos a meterla ahí a un mazo de este hostia, con este podremos moverla o reventarla ni si inmuta y con este pues solo me quedan 20 o sea que tampoco creo que pueda hacer mucho bueno, espérate voy a intentarlo desde el lateral madre mía que estoy quemando el árbol estoy quemando el bosque voy a intentarlo desde aquí aunque seguramente lo que me va a pasar es que muera de momento lo que estoy es ¡quemándome! hostia, estoy quemando el bosque entero y ahí me he quedado me he quedado morido y bueno, pues es una curiosidad ¿vale? esa pelota gigante con la que podéis jugar con los coches y demás y podéis lanzar cuesta abajo y rodarla pues es una curiosidad más que tiene este GTA una cosa más que se puede hacer en GTA hasta la próxima chavales espero que os haya gustado ¡adiós! chau! 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 chau!